La inmortalidad es un milagro y nosotros los afortunados. ¿Qué pasará cuando no quede ni una sola gota? Esta situación es desesperante. La sangre que hay solo mantendría a la población hasta finales de mes. Estamos hablando de la extinción de la raza humana. Si no hayamos ya un sustitutivo de la sangre, esto nos pasará a todos. Con un plasma análogo evitaríamos los víveres humanos. Pero siempre habrá quien pague por sangre auténtica. Le necesitamos. Queremos recuperar a la raza humana. Esa imitación de sangre no es el remedio. Antes era como tú. No soy normal. ¿Quiénes son? Los amigos de las ballestas. El último soplo de humanidad se esfumará en cuanto se acabe la sangre. Se dé un antídoto. Le repondrá su estado. ¡Qué antídoto! Te matarán. Ya estoy muerto. ¿Me oye alguien? Nos han descubierto. ¡Están en todas partes! ¡Esparado! ¡No! 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 Gracias.